Cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Él me llama y me brinda su amistad. Sus palabras me hacen despertar. Sígueme, sígueme, hacen falta obreros en la miel. Cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. A su lado sabré lo que es amor, en su barca hallaré mi vocación. El amor, el amor, en su llama el Señor me modeló. Cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Cerca está, cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad. Cerca está, cerca está, cerca está, cerca está, el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está, cerca está, cerca está, cerca está, él me llama y me brinda su amistad.